Buenos días, Hany. Muy buenos días, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Te oye súper bien, se escucha nítido, perfecto. Ay, qué bueno. Qué bueno tenerte, qué bueno tenerte, Hany, una vez más por aquí, siempre conversando. Yo digo que es interesante porque siempre hay importantes consejos de manejar con prudencia, ¿no? Y esto me hizo recordar algo que ocurrió recientemente, donde una persona huyó del lugar sin tener responsabilidad del suceso, del hecho como tal. Y fíjate tú, huyó del lugar, bueno, por temor, por cualquier cosa, de verdad que no sé los detalles, pero el tema está en que huyó del lugar del choque. Bueno, y esto le acarrió problemas con la justicia. Hany, ¿qué recomendación das tú precisamente en este tipo de situaciones? Sea o no el culpable de un accidente de auto, ¿por qué es importante permanecer en el lugar del hecho, del suceso? Bueno, es bien fácil. Si tú te ubicas en un accidente y fuiste el culpable, si te quedas en la escena del accidente, por muy grande que sea el accidente, pues no pasa nada. La ley de la Florida, Nueva York es así. Si te quedas en la escena del accidente, tú seguro es el que tiene que pagar los gastos y tienen que correr con todos los gastos después del accidente, ya sea del carro, ya sea las lesiones o gastos médicos. Sin embargo, si una persona se va de la escena del accidente, entonces ya no es un caso civil que es de dinero, es un caso criminal y la persona, dependiendo del estado donde viva, podría ir hasta la cárcel si se va de la escena del accidente. Así que por muy grande o muy pequeño que sea el accidente, siempre recomendamos que se quede en la escena del accidente, que el seguro pague los gastos que son correspondientes al accidente y que usted no se haga el riesgo de irse de la escena del accidente, tenga cargos criminales, podría perder su licencia y hasta puede ir a la cárcel. En este tipo de sucesos, de hechos, ustedes no participan, ya dependería en todo caso del derecho penal, de un abogado penal, ¿correcto? Correcto, pero tenemos muchos casos, por ejemplo, civiles, donde la persona culpable se fue de la escena del accidente y nosotros hacemos el caso civil en contra de la compañía de seguro, pero trabajamos junto con el abogado estatal, el abogado penal, y si ellos necesitan evidencias del caso, si necesitan información, pues usualmente nos piden esa información. Esa información penal nosotros la usamos para la víctima para obtener, obviamente, la máxima compensación monetaria. Si hay un caso criminal, esto va a incrementar la cantidad de dinero, obviamente, que el seguro del culpable tiene que pagar, ya que no es una negligencia común, sino se va a algo mayor. Oh, ok, ok, es aún peor todavía. Si es un tema penal o un caso penal, digamos que se acumula con el caso, no sé si decirlo de esa manera, con el caso civil, Jani. Exactamente, porque la razón que nosotros ganamos el caso civil es basado en evidencias. Y si hay evidencias, obviamente, penales que agravan la situación, esto se llaman evidencias agravantes, y nosotros usamos esto en contra de la compañía de seguro, que tendría que pagar mucho más en esto. A mí me pasó con un caso aquí en Miami, el culpable se fue de una gasolinera que chocó a mi cliente, y la gasolinera encontró ese video donde se ve que él se está yendo de la escena. Mediante ese video pudimos encontrar la chapa, y mi cliente tenía nada más hernias discales y algunas terapias que se hizo por desinflamación en su cuerpo. Y un caso como es, usualmente estamos hablando de alrededor de 10.000 a 20.000 dólares. Pero sin embargo, como el culpable se fue de la escena del accidente, y fue un hit and run, y obviamente tiene cargos criminales, pudimos obtener 50.000 dólares por ese caso. Así que dos veces más la cantidad monetaria que hubiese, que si no hubiese sido por eso, hubiésemos obtenido nada más de 10.000 a 20.000 dólares por el caso. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, bueno, por eso, la recomendación, amigos, sea cual sea el suceso, quédense allí, sea culpable o no, quédense en el lugar del choque. Es preferible evitar justamente este tipo de inconvenientes que puede traerle incluso la cárcel, como bien decía la doctora. Hany, alguien, bueno, por aquí comenta, bueno, comenta, dice, me pasó con alguien, se comió el stop, me estrellé, yo iba con su pequeño de 5 años, dice que nada pasó, bueno, un poco los comentarios que hacen por aquí en la transmisión. ¿Qué pasa si conduzco con la licencia vencida? Dice alguien, estoy en Texas, tengo ya 15 días esperando un permiso, el permiso de trabajo para poder renovar. Te preguntan, ¿qué pasa si conduce alguien con su licencia vencida y tiene algún accidente de auto? Bueno, mientras sea la víctima del accidente, no hay problema, aunque una persona tenga una licencia vencida o no esté manejando con ningún tipo de licencia, la ley es igual en Texas, Miami, Nueva York, que son los estados donde yo practico. La ley te da derecho a hacer un reclamo por lesiones de accidente a obtener dinero, compensación monetaria, mientras tú no seas la víctima, mientras tú seas la víctima. Pero si eres el culpable, ya como dice uno, esos son otros 20 pesos. Claro, claro, claro. Lo importante es siempre y cuando tú no eres, ahora si eres el responsable de este accidente y tienes la licencia vencida, ahí ya habría, digamos, un inconveniente mayor, Annie. Sí, te podrían dar un ticket por estar manejando sin licencia, un ticket por el accidente, un ticket por estar manejando sin licencia, obviamente se van agravando las cosas. Te acumulan los tickets y el día de mañana, el seguro va a costar bastante, mucho más, ¿no? Siempre esto es importante. ¿Por qué, Annie? ¿Por qué cada vez que tienes algún tipo de inconveniente de infracción, de alguna infracción, perdón, de tránsito, se te acumulan como puntos en las licencias? Explícame. Los puntos en las licencias son los factores que muchas veces las compañías de seguro usan para decir, por eso te voy a subir la mensualidad o la cuota de la licencia todos los meses. Pero, mira, eso es realmente en teoría. Yo tengo muchas personas, inclusive a mí, donde todos los meses me suben o todos los años, cada vez que voy a renovar, me suben la cantidad de seguro que voy a pagar y nunca, jamás he tenido un accidente, no he tenido puntos, no he tenido tickets de tráfico, así que los seguros siempre suben. Y eso es algo que a mí me gusta tocar porque las personas muchas veces tienen miedo. Y dicen, yo no voy a hacer un reclamo aunque soy la víctima porque me da miedo que me suba el seguro. Realmente, si tú no tienes puntos en la licencia, si tú no tienes tickets, si no te dieron el ticket de culpabilidad en la escena del accidente, el seguro por ley no te debe subir porque el reclamo se le hace a la persona culpable. Así que, de hecho, en la Florida hay una ley que se llama la ley del Estatuto de la Florida 620 que protege al consumidor, a una persona que no le puede subir el seguro al menos que él sea el culpable del accidente. O sea, si tú eres la víctima, la compañía de seguro actúa en mala fe si te está subiendo el seguro por ser la víctima de un accidente. Así que para todos en la Florida hay una ley que te protege y no te debe subir el seguro. Así que nunca tengas miedo de decir, oh, me va a subir el seguro, por eso no lo voy a hacer. No, no es recomendable porque la salud de uno está primero, los efectos secundarios después de un accidente. Y quién tiene dinero en la cuenta de banco estar ahí para que viera un accidente, no eres el culpable, tienes que pagar mucho, inclusive el carro. ¿Qué ocurre? Te preguntan si a una persona la chocan y esa persona que te choca tiene el seguro vencido. Si la persona tiene el seguro vencido y es el culpable, lamentablemente no podemos hacer nada. Muchos de los, yo tengo más de 4.000 reviews en Google de Hany Martínez Word de clientes que han querido, que han estado súper felices después de un accidente. Pero siempre los clientes que ponen un estrello que es tan bravo son los clientes de que te choca un seguro que estaba desactivado, que estaba vencido hace muchos años, que la persona estaba manejando sin seguro. Lamentablemente no se puede hacer nada. Si no hay un seguro que amparo, nosotros como abogados no podemos cambiar la ley y no podemos hacer nada al respecto. ¿Cuánto tiempo puede tardarse en resolver un caso desde que se coloque un reclamo? Bueno, depende de la complejidad del caso y esas usualmente son las respuestas de los abogados. Pero vamos a decir un caso básico, un caso de un choque en la 26, en la I-95 para todos los que vivimos en Miami donde son dos carros chocando normalmente. Usualmente si el cliente termina el tratamiento médico puntualmente de 6 a 7 meses. ¿Cuáles son los casos que se van a demorar más de un año? Por ejemplo, si hay dos versiones del caso, si una persona dice una cosa, la otra persona dice otra. Casos comerciales donde hay pólizas de un millón de dólares en adelante y la persona podría obtener mucho más dinero. Casos donde hay viles médicos grandísimos, más de 50 mil dólares en adelante. Estos casos sí ya se pueden demorar más de un año, pero en el laberaje, el caso del día a día, de 6 a 7 meses, en nuestras oficinas usted está recibiendo el cheque en mano.